Es un poco bajo la premisa de no difundir demasiada información, de hecho un poco que estuvo muy bien el contexto que dio el locutor, pero digamos por ejemplo la protagonista no es Ana Brenda Contreras, es otra protagonista. Bueno, por eso justamente Netflix en su momento va a hacer un lanzamiento por todo lo alto, donde ya podremos ahí hablar a calzón quitado, como decimos los venezolanos, de todas las series. Pero bueno, imagínate, yo tengo un año trabajando en esta serie, y entonces claro, era un secreto que tenía la doble llave, pero como terminó el rodaje el domingo, bueno, me pareció pertinente que era como el momento de anunciar, bueno, que justamente esto venía en camino. Tú has escrito historias para grandes cadenas, de hecho escribiste una para Televisa hace poco, Amar a Muerte, pero ¿qué significa para un escritor como tú, que un gigante del streaming, que se ve además en todo el mundo, esto no solamente se ve bueno para el público hispano, esto es para todo el globo? Te llame para escribir una historia original, Leonardo. Bueno, mira, yo tengo ya, no solamente Amar a Muerte, ya tengo tres novelas escritas aquí para México y Estados Unidos, de hecho actualmente tengo al aire, en Univisión, una novela en el horario estelar que se llama Si nos dejan, que se produjo en México, que se grabó en Televisa, pero se esternó primero en Univisión y después se va a transmitir en Televisa, que nos está yendo estupendo a México. Pero simultáneo me tocó recibir esta propuesta de Netflix a la que obviamente no me le podía negar jamás en la vida, porque es de esas llamadas como cuando te dicen, mira, sabes que te ganaste la lotería, ¿no? Claro, claro, te la ganaste a punta de, bueno, muchas canas invertidas en este oficio, pero como tú bien lo dices, es el gigante del streaming. Es decir, el streaming más poderoso en el planeta que Netflix, sus producciones se ven en 190 países y bueno, además las doblan a distintos idiomas, en fin, es una onda expansiva descomunal para un escritor. Entonces, que además me propongan hacer una historia original mía, que me digan, queremos, que nos cuentes qué es lo que quieres contar. Te dieron, te dieron el papel en blanco por completo, te dijeron, lo que tú quieras, aquí está, ¿sí? Sí, nos dijeron, propónnos algo, tienes alguna sinopsis, alguna idea, propónnos algo para la plataforma. Yo dije, bueno, déjame sentarme a diseñar algo justamente para ustedes, porque bueno, como siempre tienen por ahí unas cuantas sinopsis de engavetadas, pero yo dije, no, yo voy a hacer algo absolutamente nuevo. Y bueno, fue así, fue una propuesta de verdad con una fuerte alfombra roja en el camino, porque que te digan, propón tú la historia, ya eso es extraordinario para nuestra historia. Ahora, además, como lo sabemos, la maravilla, una de las libertades, la imaginación está, bueno, digamos, más a sus anchas, pues, ¿no? Sí. Tenemos que despedir, Leonardo, de verdad, lamentablemente, pero déjanos con un caramelito, una palabra que nos guíe por donde va pálpito de la historia. Bueno, mira, es una historia de amor en clave de thriller, es un thriller, pero intenso, de verdad que creo que les va a gustar mucho, porque todos los involucrados están absolutamente emocionados con lo que logramos, y a mí me encanta el thriller. Entonces, bueno, dije, déjame escribir mi primer gran thriller. ¡Qué bien! Nada más y nada menos que para Netflix. Nada más y nada menos que para Netflix.